La verdad que una gran desgracia, con muchísima suerte, fundamentalmente por el horario en que ocurrió, que fue cerca de las 3 de la mañana, en que no había circulación ni movimiento sobre la Ruta 11, pero bueno, con daños materiales enormes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se sucedieron las hechas? Increíble. Un chofer iba con su camión y con la batea levantada, en plena Ruta 11, manifiesta no entender cómo no se dio cuenta de que iba con la batea levantada. Y por supuesto, al ir con la batea levantada, se llevó puesta la pasarela, que tenía una altura considerable, de 4 metros 10, vos lo podés ver acá, de hormigón. Bueno, tiene 30 años ya sobre la Ruta 11, pero bueno, evidentemente, no sé qué decirte, el chofer no se dio cuenta y hizo este desastre. Contaban algunos testigos que aparentemente vino varios metros antes con la batea levantada, porque también tiró abajo algunos cables de electricidad pública, y está detenido por lo menos 500, 600 metros más adelante del puente. Sí, eso es llamativo también, que no se hubiera detenido inmediatamente. Gracias a Dios, estaba la policía circulando, con lo cual lo detuvo rápidamente. Por otro lado, no iba a poder seguir circulando, porque la batea no se puede bajar, porque obviamente quedaron torcidos los pistones, con lo cual, si no era la intención detenerse, se iba a tener que detener igual. Y sí, venía ya por lo menos mínimo 300, 400 metros con la batea levantada, que es el primer cable que vimos cortado. Así que bueno, ahora, después de estos trabajos, tratar de empezar a pedir las ayudas necesarias para volver a tener esta pasarela, que para nosotros es muy importante, porque aquí tenemos la escuela primaria 6.370, un instituto terciario, una escuela-taller. Por lo tanto, es fundamental para poder seguir cruzando la Ruta 11 sin peligro.